Música Un día como hoy, pero de 1878, se divide a Cuba en seis provincias. Esa ordenación se mantuvo hasta 1976, cuando el Estado Revolucionario adoptó una estructura de 14 provincias y un municipio especial. Desde 2011 y luego de otros ajustes a la División Político-Administrativa, el país tiene 15 provincias y 168 municipios, entre ellos el de la Isla de la Juventud. El 9 de junio de 1963, nace el héroe de la República de Cuba, Ramón Lavañino Salazar, en la localidad de Marianao, en la provincia de La Habana. Al igual que Gerardo Hernández, Fernando González, Antonio Guerrero y René González, fue detenido en Miami por agentes del FBI en 1998 y condenado a una exorbitante sentencia durante un juicio plagado de mentiras en el año 2001. Tras soportar con dignidad y entereza durante 16 años, regresó a la patria el 17 de diciembre de 2014, gracias a un incontenible movimiento de solidaridad internacional. Elena Burke fallece el 9 de junio del 2002, considerada una de las intérpretes más populares que ha conocido la canción cubana y particularmente del llamado Feeling. Con una voz de contralto de amplio registro y depurada musicalidad, la señora Sentimiento, como se le conociera en vida, es la mejor exponente del Feeling y entre sus éxitos destacan temas como De Mis Recuerdos, Y Ya Lo Sé, Lo Material, Duele, Amor y Solfeo y Amame Como Soy. El 9 de junio de 1946, nace en Guantánamo el poeta y ensayista Marino Wilson High. Cursó sus estudios universitarios en la Escuela de Letras de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. Es autor de los poemarios Así Comenzó la Alborada, año 1983, Yo doy testimonio de 1987. La Editorial Oriente publicó su libro de ensayos, Peligro, Aquí se habla de poesía, en el año 2000. Un día como hoy, pero del año 1969, se inaugura en Cuba el Instituto de Investigaciones Nucleares bajo la dirección directa de Antonio Núñez Jiménez. Su sede principal fue la antigua Escuela de Cadetes de Managua en las afueras de La Habana.